¡Suscríbete al canal! Y no era la Ciudad de México que también tenemos un problemita de banquetas, pero no de socavones en las mismas, sino de raíces de árboles que las levantan por todos lados. Sucedió en una calle de China. Ambos afortunadamente sobrevivieron tras ser rescatados por bomberos locales y trasladados inmediatamente al hospital. Autoridades investigan este accidente. ¿Creen que se debió a las tremendas lluvias de los últimos días? Yo soy Uridia Sierra y hoy, 30 de julio, esta es la inesperada imagen del día aquí en Imagen Noticias. Bueno, y por supuesto no olvide conectarse a Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook y esto es lo que está pasando ahorita. Bueno, pues López Obrador confía en recuperación económica a pesar de que el Inegi reportó una caída, escucha usted porque es tremenda, una caída de casi 20% entre abril y junio. Ex gobernador de Chihuahua acusa persecución política, César N. asegura que no se dio cuenta, ay, aja, que no se dio cuenta que tenía órdenes de aprehensión. De veras no tienen abuela estos cuates, ¿eh? Termina monopolio en sector farmacéutico con ley de adquisiciones, afirma el presidente. ¿Pero qué es lo que implica esta ley? Pues a lo mejor que ahora el monopolio lo tenga el Estado. Y otra posible vacuna contra COVID inicia fase de pruebas en seres humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cheque esto por favor, esta familia no sabe si su integrante tiene COVID, pero ya debe un millón de pesos por la atención en un hospital público. Autoridades ya analizan la forma de ayudarlos, aunque los acusan de usar una credencial falsa para hacerse pasar por derechohabientes. Con una cobija, un sarape y un cubrebocas, el señor Jesús monta a guardia desde hace dos meses, afuera del Centro Médico de Lisemim, Arturo Montiel Rojas, en Metepec. Su esposa María Flores comenzó a sentirse mal por falta de aire. Creyeron que era COVID y buscaron hospitales públicos, pero ninguno los recibieron, les dijeron que no había cupo. Así llegaron a este centro de salud para trabajadores del gobierno del Estado de México. Esta pesadilla para mí comienza el día lunes 8 de junio de este año, por ahí de las 6.45, 7 de la mañana que ingresamos a este hospital con mi esposa. Grave, muy grave, casi muerta, señorita. Casi muerta y desde ahí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin. Aquí he estado sin poder moverme para saber en realidad el estado de salud de mi esposa. Aquí he estado hasta el día de hoy. 51 días después, la señora María Flores mejoró, pero la administración del ICEMIM entregó al señor Jesús una cuenta de casi un millón de pesos. Hasta el momento al hospital le debo 926 mil 856.48 pesos. Soy una persona que por mi aspecto lo dice todo, soy un campesino de la comunidad de Salazar, que la verdad vivo al día, no tengo ingresos para pagar esta cantidad. La licenciada me dijo que de alguna manera como fuera tenía yo que pagar esa cantidad, solamente con, pues yo creo que con cárcel, porque pues de otra manera no creo poder pagar esta cantidad. La verdad es una cantidad que jamás en mi vida la podré ver, jamás en mi vida poder reunir esta cantidad. Sin embargo, en estos 51 días, el señor Jesús asegura que sigue sin saber si su esposa tiene o no COVID. Los médicos le dijeron además que su esposa requiere oxígeno medicinal para el que tampoco tiene dinero con que comprarlo. Es campesino y desde que está de guardia con su esposa, no ha podido sembrar o buscar empleo. Lo único que le pido yo, si puedo ser escuchado por el presidente de la república o por alguna autoridad federal, que se ponga la mano en el corazón, porque yo no tengo ese dinero para sacar a mi esposa del hospital. Y mucho menos poder reunirlo en un tiempo que ellos me tasen de un mes, dos meses, un año. No lo sé, si alguna autoridad federal puede escucharme por medio de la autoridad federal, que alguien me pueda ayudar, con gusto se lo podría agradecer. Yo soy una persona humilde. Yo le dije a la persona que me dio la cuenta ayer, yo veré la manera, Dios no me va a abandonar. Me dijo, ojalá y no lo abandone, porque nosotros necesitamos cobrar ese dinero. Le digo, no se preocupe, Dios no me va a abandonar. Esto es una locura, ¿no? Es una locura. Y si no, que vaya y le pida al presidente López Obrador su estampita de Dios, para que su estampita de Dios pague la cuenta, ¿no? Es una locura, una locura. En Palacio Nacional, López Obrador celebra la aprobación de la ley de adquisiciones por diputados y senadores. Precisó que las modificaciones terminarán con el monopolio que había en el sector farmacéutico. Destacó la creación de una distribuidora de medicamentos del Estado mexicano. Pues eso se lo decía yo en el avance. Ahora el monopolio será del Estado, ¿no? Será encabezada por David León, que deja la Coordinación Nacional de Protección Civil. López Obrador informó que mañana firmarán un convenio con la ONU para la adquisición de farmacéuticos. Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto. Y bueno, la entrega de estos medicamentos, vacunas y equipos estará a cargo de una distribuidora, le digo, del Estado mexicano. Será encabezada por David León, que deja la Coordinación Nacional de Protección Civil. A través de Twitter agradeció el apoyo al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Y a López Obrador la confianza durante su gestión en esta dependencia. Ponga atención con esta ley. El gobierno de México tiene la opción de comprar de forma directa y sin licitación vacunas, equipos y medicamentos. Sin licitación. O sea, no va a haber transparencia en todo el proceso. Lo haría a través de organismos internacionales como la OMS. Los legisladores aseguran que con estas modificaciones habrán fármacos de mejor calidad. Además de que se garantiza así el abasto en hospitales y su venta a buen precio. Mientras tanto, esto ha ocurrido en Chiapas en los últimos días. ¡Cheque! ¡Que haga la partida! ¡Acaga está partida! ¡Que haga la partida! ¡Acaga está partida! ¡Esta marcha no es de fiesta! ¡Es de lucha y de protesta! Su papá falleció, es el señor Miguel, pero la demanda no está enfocada a eso, a que haya fallecido. La demanda de ella más es enfocada a que mi esposo, hace alusión a ella, a que mi esposo le pedía medicamentos para aplicárselos a su papá. ¡Esta marcha no es de fiesta! ¡Acaga está partida! En las recetas que ella exhibe, en ninguna está la firma de mi esposo. Eso es lo más raro. ¡Que haga la partida! ¡Acaga está partida! Desde el principio fue demasiado raro. Es una detención arbitraria. Nunca hubo un citatorio. ¡Que haga la partida! ¡Acaga está partida! ¡Que haga la partida! ¡Acaga está partida! Y hoy, nueva jornada de protestas por la detención del cardiólogo Gerardo Grajales en Chiapas. La hija del exdiputado Miguel Ramírez lo acusa de obligarla a comprar medicinas en el Hospital de Especialidades Vida Mayor. Gaspar Romero, tú tienes toda la información. Voy contigo. ¿Qué tal, Yuri? Nos encontramos acá, a las afueras del centro penitenciario número uno del estado de Chiapas, conocido como el Canelo, aquí en el interior. Y desde las 11 de la mañana inició la audiencia pública del juez con el acusado Vicente Gerardo Grajales Yuca, el médico acusado por abuso de autoridad. De acuerdo con la defensa, lo que esperan es que el juez desestime las acusaciones y Grajales Yuca pudiera alcanzar su preliberación, ya sea con una fianza o definitiva. Aquí también, desde esa hora, se han concentrado amigos y familiares del doctor que han manifestado todo su apoyo con manifestaciones, lanzando consignas y sobre todo porque vieron caminar al doctor cuando se dirigía precisamente a las salas de audiencias. Aquí estaremos al pendiente, Yuri, esa es la información. Gracias, Gaspar. Nosotros también estamos al pendiente. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Muy malas noticias el día de hoy en Los Dineros. Así es, Yuri, malas noticias. Y es que hoy el Inegi dio a conocer que entre abril y junio estima que la economía mexicana tuvo el mayor desplome de su historia, con una caída de 18.9% en comparación anual, es decir, este segundo trimestre contra el año pasado. Y una caída de 17.3% con respecto al primer trimestre de este año, es decir, entre enero y marzo y luego abril y junio. Obviamente esto es consecuencia en buena medida del COVID-19, aunque el país llegó débil a la crisis que es global, por supuesto. La mayor caída se dio en las actividades secundarias, que en mayor medida reflejan lo que ocurre en el sector de la construcción y las manufacturas. Le preguntaron al presidente hoy por la mañana y dijo que ya pasó lo peor, como ya lo referías. Y sí, hay que decir que el tercer trimestre, el que viene, pues será, digamos, de cierta recuperación, porque evidentemente han terminado la etapa de cuarentena y varias plantas manufactureras, por ejemplo, del sector de la construcción se va reactivando. Pero el hoyo, pues seguirá siendo muy profundo y habrá que observar el comportamiento anual. Y dijo lo siguiente el presidente. No solo se tiene que tomar en cuenta lo del PIB. Y ahora, con el modelo nuestro, eso se está demostrando de cómo se puede caer la economía y no significa que haya más pobreza. Obviamente se debe de mencionar que varios análisis han mostrado que está dando un incremento considerable en la pobreza extrema. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que es el que analiza la pobreza en México, dio a conocer que 69.8 millones de mexicanos, como consecuencia de la crisis, pues no les alcanza para la canasta básica. Es decir, ya tenemos un problema, pero se ha hecho bastante más grande en materia de pobreza extrema. Hoy platicé al respecto con el subgobernador del Banco de México, Jonathan. Y me dijo que él estima que estaremos en niveles de 2018, es decir, la recuperación, pues pensando en 2023 o 2024. Hay análisis que incluso plantean 2024 o 2025. También hablamos acerca del fenómeno que se está dando con respecto a la inflación. Y me decía que en el caso de los alimentos, que es el componente que más ha aumentado, se ubica en 7%, por lo que en el contexto de la crisis, en donde los más afectados han sido los sectores más marginados de la población, por ejemplo, si vemos el empleo formal, en donde más se ha perdido es entre uno y dos salarios mínimos, obviamente, y pues ya ni hablamos de la informalidad. ¿Y eso qué quiere decir, Yuri? Pues que habrá pobreza alimentaria, es decir, habrá hambre, y ya la hay como consecuencia de esta crisis que estamos experimentando, mi querida Yuri. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri. Y en otros temas, no hay persecución política contra César N., ex gobernador de Chihuahua, así lo asegura la Fiscalía General de ese estado. Señalan que incluso su propio partido, el PRI, lo expulsó de sus filas y pide que lo juzguen por corrupción. Esto luego de las acusaciones de la defensa. César N., escuché usted, le dijo al juez en Miami en cuanto que cuando se fue a Estados Unidos, él no se dio cuenta, dijo, de las 21 órdenes de aprehensión que tenía en México, por lo que su intención no era para nada darse a la fuga. De veras que qué tipo tan descarado este, ¿eh? Hoy sus abogados van a solicitar su libertad bajo fianza en una corte de Miami, pues aseguran que corre peligro en caso de ser extraditado a México. ¡Qué descaro, ¿no? ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Decir, ¡ay, no me di cuenta que había 21 órdenes de aprehensión en mi contra! ¡Qué coraje, qué descaro! Y ojalá pronto lo extraditen a nuestro país. Y venga y no solamente rinda cuentas a la justicia, sino que regrese todo lo que se robó. Y en el otro caso, el caso del exdirector de Pemex, Emilio L., también fue vinculado a proceso por el caso Oderbrecht, pero otra vez no va a pisar la cárcel. Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General de la República nuevamente no incluyen prisión ni siquiera domiciliaria. Al igual que en el caso Agronitrogenados, el juez federal dio seis meses para concluir la investigación. Mientras tanto, no podrá salir del país, portará un brazalete electrónico y deberá presentarse a firmar en el reclusorio norte cada 15 días. Su pasaporte y su visa estadounidenses fueron entregados ayer en ese juzgado. Pero parece que la va a librar. No sabemos bien a qué acuerdo habrá llegado Emilio L. con las autoridades, porque parece que la va a librar a todo dar, ¿no? A todo dar. Y esta modalidad de extradición aplicada a Emilio L., contrasta con la de otros exfuncionarios, quienes no han sido llevados directo al aeropuerto ni al hospital sin pisar la cárcel. Entre ellos está el caso del Vester Gordillo y de Andrés Granier, que fueron llevados primero al reclusorio y posteriormente trasladados para recibir atención médica. Con Rosario Robles, también ha sido muy diferente. A pesar de ser mayor de 60 años y padecer hipertensión arterial, a ella le fue negada la prisión domiciliaria. Y vaya que se la han hecho cansada, ¿eh? Pero pues ahí aplica, ¿no? O sea, con quién sí, con quién no. Y la justicia parece que también tiene corazón y preferencias. Parece, nada más parece. En otros temas, tras la reaparición de Omar García Harfush y a más de un mes de su atentado, difunden el audio del llamado de auxilio. Escuchemos. Después de ser víctima de una emboscada la mañana del 26 de junio en la colonia Lomas de Chapultepec, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush centró el apoyo y resguardo de su seguridad en dos mandos de la corporación. Jorge Heinsberg Salazar, con indicativo serpico, quien es el coordinador general de la Policía Metropolitana y Rogelio Ramón Hipólito, coordinador general de áreas técnico-operativas de la Subsecretaría de Operación Policial, con indicativo Ocelot. En un audio de 48 segundos, presentado en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, se escucha al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando es trasladado en una ambulancia para ser llevado hacia un helipuerto de la colonia Virreyes, ubicado en la calle Montes Urales. En este diálogo, se escuchan las peticiones que hacen ambos mandos para escoltar y también para hacer cortes viales a la ambulancia que trasladaba García Harfush, además de agilizar la llegada del helicóptero del agrupamiento Cóndores. K1, jefe, en K1, ya personal y personalmente en la cárcel, jefe. Marcándole, jefe, marcándole. Puerto de Virreyes, ahí está, piden un cóndor, rápido. A ver, este, cóndor, cóndor, a ver, llame una máquina, cóndor, cóndor. Hacemos los cortes ahí, este, por la coca, por la coca. Por puesto de mando, jefe, ya se realizó la coordinación correspondiente con personal de Cóndores. Falta, le indico qué máquina va en K1. Redacción, imagen. Y en otra información totalmente distinta, ¿le gustan los crocs y el pollo frito? Bueno, pues cheque, porque esto también podría gustarle mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Zapatos de pollo frito. Esta extraña colaboración entre Crocs y Kentucky Fried Chicken ha causado tal revuelo que en reventa alcanzan ya los 500 euros, algo así como 13 mil pesos. Y es que, aunque su precio original era de unos 1,400 pesos, se agotaron de volada, tan solo media hora después de salir a la venta. Ahora solo se encuentran disponibles en eBay. Si usted quiere lucir patitas de pollo, pues ya sabe, ya sabe lo que hay que hacer. Y ya sabe, ya sabe lo que cuesta. Era amortado hoy contigo a darle una vuelta al mundo. Gracias, Yuri. Pues ya estaban viendo una opción para los regalos de Navidad, a ver si les gusta. Pero bueno, vamos a iniciar esta vuelta por el mundo y toda su información. Empezamos en Estados Unidos. Esto que les estaba platicando a través de las redes sociales reactiva la entrega de visas estudiantiles para este año escolar. Una buena noticia. El embajador de este país en México informó en Twitter que ya tienen autorización de Washington. Christopher Landau celebró esta noticia y afirmó que hoy darán más detalles al respecto. También mañana en Estados Unidos, vean, Donald Trump sugirió postergar las elecciones del 3 de noviembre. ¡Qué conveniente! Afirma que hay riesgo de... ¡Bajo! Por eso. ¡How convenient! Exactamente. Como dirían por allá, ¡How convenient! Exactamente, Yuri. Afirma que hay riesgo de fraude si se realizan por correo, por lo que propone esperar a que la gente pueda acudir a las urnas. Lo curioso de todo esto es que Donald Trump también ha votado varias veces por correo y ahora dice que corre riesgo de fraude. Nancy Pelosi respondió su constitución, establece que solo el Congreso pues determina la fecha de la votación. Mientras tanto, a poco menos de 10 días, Trump está 7 puntos abajo en las preferencias. Esto según RealClearPolitics. Así la situación allá en Estados Unidos. Pero vamos a quedarnos todavía en Estados Unidos. Hay más información. Allá inicia en humanos la prueba de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson. La farmacéutica informó que 6 de cada 6 animales que la recibieron estuvieron completamente protegidos de la enfermedad pulmonar y 5 de cada 6 de la infección. Estados Unidos es el país, hay que recordarlo, más afectado por la pandemia. La pandemia contabiliza hasta este momento 151 mil muertos, lo que representa la cuarta parte de todos los decesos a nivel mundial. Pero vamos a seguir hablando de estos temas. La OMS hace un llamado a los jóvenes. Les advierte que no son invencibles a la COVID-19. El organismo señaló que deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población. Esto para protegerse y proteger a los demás del virus. A nivel mundial, vamos a ver las cifras, ya superamos los 17 millones de contagios. La cifra de muertos es de más de 668 mil, mientras que 9 millones 882 mil personas se han recuperado de la enfermedad, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Ahí está la importancia de cuidarnos todos, no solamente por la edad, hay que cuidarnos todos. Terminamos en España, hasta 40 grados de temperatura en esta nueva ola de calor en el país. Aunado a las medidas preventivas por la COVID-19, como el uso de mascarillas, pues ha provocado que para los habitantes sea mucho más difícil sobrellevar este clima. Pues sí, yo subiendo las escaleras con cubrebocas, ya mando ahogando, imagínense a ellos pobres. Pero bueno, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo, se están comiendo, esperemos que no crocs de pollo, que tengan un excelente provecho. Y si se les antojan, pues y los pueden pagar. Porque nos cuenten. Ahí está, muchas gracias, mi querido Ira Portado. Víctimas de fraudes de casas de Valle de Bravo, sí, de las casas increíbles, pero inexistentes, resulta que también son extorsionados. Chequen a más. El fraude en la renta de casas en el municipio de Valle de Bravo se hace de una manera que nadie sospeche, mucho menos las propias autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Ciudad de México y policía cibernética de ambas entidades. Portales de Internet con pagos a los buscadores para que los pongan en primer lugar, credenciales del INE, recibos de luz falsificados, correos electrónicos y números de celular. Habla Brenda, víctima de estos defraudadores. Todo el asunto desde la página web, el anuncio, el número que tiene registrado en WhatsApp, todo el anuncio se ve muy serio, o sea, no te imaginas que es un tipo cualquiera tratando de estafarte. El modo de operar de estos delincuentes es ofrecer a un bajo precio el alquiler de las casas en renta que exhiben en sus portales, fotografías que han sido sustraídas de las redes sociales de los dueños de las viviendas. Para evitar que las víctimas retengan el pago o las transferencias bancarias, los defraudadores amenazan con ir a sus casas para hacerles daño. La dirección obtienen de las credenciales del INE que solicitan para supuestamente hacer el contrato. Así lo refiere Brenda, víctima de defraudación. Ya se ponen muy serios, ¿no? O sea, al principio es muy amable, muy todo, ¿no? Y luego le digo, oye, ya necesito que me empieces a... que agilices el proceso de la devolución de la transferencia. Eso fue el viernes o algo así. Y ya te dicen... Y si no, ¿qué? ¿Es una amenaza? Porque yo también pude amenazar. Mañana daremos a conocer la dirección y teléfono de uno de estos defraudadores que aún no ha retirado el monto de los fraudes de su cuenta bancaria. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. ¿Qué tal estas historias? Yo voy a la pausa, pero al regresar, mientras unos se pelean en el metro, un chofer de micro pone el ejemplo. Ya verá, ahorita se lo cuento. ¿Qué tal? O sea, esto es muestra de la falta de racionalidad de las personas. No solamente por los golpes, sino por los golpes en plena pandemia de coronavirus. Así pelearon vagoneros y policías dentro de la estación Pino Suárez del metro capitalino. De acuerdo con autoridades, el sistema de transporte colectivo oficial pretendían trasladar a vendedores con el juez cívico por infringir las medidas implementadas ante la contingencia. sin embargo, por lo menos otros 20 ambulantes agredieron a los agentes y desataron esta riña. Y ahí estaba toda esta gente, además, se reunió, miren, muchos sin cubrebocas, además, y se pusieron ahí a grabar videos, este, ¿no?, y a echarle porras a unos y otros sin ningún tipo de precaución ante los contagios. Qué barbaridad, qué irracionales todos. Ahí van a poner su vida en riesgo. Les vale. Bueno, y mientras unos se pelean, otros, como este chofer de microbus, pone el ejemplo. Tú estás con él, Ricardo Vitella, cuéntame, adelante. Gracias, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, encontramos en el centro de Milpa Alta. Y bueno, como tú lo dices, el ejemplo de muchos estoy con Mario Alberto, vamos a subir a esta unidad, es la unidad de la ruta número 30, 30-0003, suscríquenlo muy bien, las personas que vienen de Milpa Alta y van hacia la zona de Tláhuac. Y este es el protocolo que tiene Mario Alberto. Mario Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estamos con Yuri a Sierra en vivo y en directo en Imagen Televisión. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, buenas tardes. Explícanos, mira, si yo fuera a irme a tomar tu transporte público, ¿qué tengo que hacer? ¿Te doy el dinero? ¿Cuál es el protocolo aquí en tu unidad? No, yo les digo que lo deposito. Vamos a depositar, ¿cuánto me cuesta el pasaje? ¿A dónde va a Tláhuac? Son siete pesos. Voy a Tláhuac. Ok, siete pesos. Ahí está mi moneda, Yuri, diez pesos. Ok, me da mis tres pesos de cambio. Le pongo gel. Entonces, en este momento me pongo el gel. ¿Qué impresión tienen los usuarios al que tú les otorgas ese servicio? Se sorprenden y están agradecidos, quedan muy contentos del protocolo que llevo a capo. ¿Cuánto te gastas en hacer este protocolo? Porque veo que eres el único que lo tiene porque en los demás transportes públicos no lo he visto. ¿Cuánto te gastas en esto? Dos botellas de alcohol, son 300 y un litro de alcohol. Este es de gel antibacterial y alcohol. Serían como 300 euros aproximadamente es lo que gasto. Ocupo el alcohol y el gel. Perfecto. Y veo que también toda la unidad la limpias y la mantienes muy bien. Pues mira, Yuri, excelente trabajo de Mario Alberto. La verdad que esto es un ejemplo para todas las personas que son trabajadores del transporte público y vemos que lo haces con mucho profesionalismo, vemos que lo haces con todas las normas sanitarias que está pidiendo el gobierno para que tú des un buen servicio y que la gente y los usuarios se sientan seguros al subirte a tu camión. Sí, claro. Sí, sí. Ahora sí que lo hago con mucho gusto. Me agrada lo que hago. Pues mira, tenemos una sorpresa, Yuri, tenemos una sorpresa a nosotros y la producción. Le vamos a donar este litro de gel. Se lo vamos a dar a Mario Alberto. Esto es por parte de nosotros. Te lo regalamos, Mario Alberto. No lo sabías, pero esto es un regalo a nosotros. Y tu último sueño. ¿Cuál es tu último sueño? Rápido. A mí me gustaría poder platicar con la jefa de gobierno que me apoyara porque para mí es un placer hacerlo. Con mucho gusto lo hago, pero no me alcanza. O sea, no me alcanza en invertir en cloro, en detergente, en gel, en alcohol. Gano 200 o 300. Pues aquí tienes este gel que te acabamos de dar. Por lo menos si la gente que nos ve en casita, por favor, cuando suban a este camión en Milpalta o Tláhuac 30 0003, ayúdenle con un poco de insumos para que pueda dar ese excelente servicio. Yuri, la información que tenemos aquí con Mario Alberto, excelente servicio de este joven que le gusta hacer su trabajo bien. Y acá por lo pronto todos le vamos a dar un aplauso, que no muchachos, porque se lo merece, claro que se lo merece. El tema es que todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que hacer en efecto lo que nos toca para evitar que se propague este maldito virus que no ha parado. Muchas gracias, Ricardo, a ti por tu reporte y a este tan responsable mexicano, a este tan responsable chilango que está cuidando a toda la gente en su transporte público. Gracias, Ricardo Vitela. De nada, Yuri, te mandan aplausos del estudio y muchas gracias. Chéquenlo bien, Mario Alberto, ruta 30 0003, Vilpal, Tatláhuac. Hasta luego, nos vemos. Oiga, y ponga muchísima atención, la SEP pospone las inscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 por la pandemia, evidentemente. La dependencia también notificó que suspenden el Consejo Técnico Escolar 2020 que se realizaría el próximo 3 y 7 de agosto. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, anunció que el lunes 3 de agosto se dará a conocer todo lo relativo al regreso a clases en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar cuando en realidad el sistema educativo ha sido muy consistente. Fuimos los primeros en salir y en resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde. Pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia. Ahí está el mensaje del Secretario de Educación Pública. México, México supera ya las 45 mil muertes y rebasa los 408 mil contagios confirmados de COVID. La Ciudad de México registra más de 71 mil casos, seguida por el Estado de México y por Tabasco. Puebla es el municipio más afectado con 12 mil doscientos ochenta y seis casos. Le sigue en Iztapalapa y Centro Tabasco. Y recuerde, por favor, usar cubrebocas si tiene que salir a la calle o encontrarse con gente fuera de su círculo inmediato. Vea este diseño que le estamos presentando aquí. Sí, sí es un cubrebocas, sí lo es. Son cubrebocas a los que se les puede imprimir su propio rostro, aunque en redes usuarios afirman que el resultado no es el que esperaban, no exactamente el que esperaban, aunque está simpático, la verdad. El asunto, lejos de convertirse en una molestia, terminó como algo muy gracioso que los ha convertido en un éxito. Y yo aplaudo cualquier tipo de creatividad que anime a la gente a ponerse y ponérselo bien, porque aunque se llama cubrebocas, hay que cubrirse la boca y la nariz. No sirve de nada nada más cubrirse la boca, de nada. Boca y nariz, ponérselo bien. Emiten declaratoria de emergencia para tres municipios tamaulipecos tras el paso de Jana. Los daños ocurrieron el 25 y 26 de julio, por lo que se activaron los recursos del Fonden. En Reynosa se reportaron 45 colonias afectadas. En los municipios de Vallermoso y Día Sordaz se registraron inundaciones y caída de árboles. Adri, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se mantienen las precipitaciones en territorio nacional. El día de hoy serán debido al paso de la onda tropical número 22 sobre el occidente y la número 23 que está cruzando el sureste de territorio. Tenemos bajas presiones en el interior que también favorecen inestabilidad atmosférica generando estas precipitaciones. Además, sobre el Atlántico se desarrolló la tormenta tropical y Zahías no afectará territorio nacional. Sin embargo, es importante mencionarlo. En estos momentos estará cruzando República Dominicana favoreciendo precipitaciones significativas y en 72 horas ya estará alcanzando Miami. Así que hay que tomarlo en cuenta si usted vive hacia esta zona. Ahora específicamente cómo estarán las precipitaciones en territorio nacional. Las más significativas se mantienen hacia parte del occidente y hacia parte del norte de territorio. Algunos puntos del noreste, centro, oriente, sur y sureste con acumulados también importantes. No se descarta la presencia de granizadas especialmente en el occidente y centro del país. Específicamente las temperaturas que esperamos el día de hoy para Hermosillo esperamos 41 grados con cielo parcialmente nublado. Mexicali 47 grados hay que mantenerse muy bien hidratado. Ensenada y Tijuana alcanzando 27, Culiacán con lluvia igualmente Durango, Zacatecas, Monterrey, Saltillo y en San Luis Potosí en donde esperamos una temperatura máxima de 24 grados. Hacia la porción media el día de hoy Pachuca alcanzando 21, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cornavaca con probable de tormentas igualmente Querétaro, Toluca, Morelia, León y Aguascalientes. Guadalajara también con lluvia alcanzando 27 grados, Colima con 32, y en Tepic esperamos una máxima de 26 grados. Hacia parte del Oriete Sur y Sureste también continúan las lluvias. Jalapa alcanzando 23 grados, Acapulco 30, Oaxaca con 25 grados, Veracruz 31, igualmente para Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Campeche con 34, Mérida 35 y en Cancún esperamos una máxima de 31 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchísimas gracias, Adri. ¿Qué nos van a tener de primera mano, Mitch? Voy contigo. Hola, Yuri, muy buenas tardes. Hoy de primera mano se sentaron cara a cara a los exesposos Rosita Pelayo y Jaime Garza y juntos recordaron sus años de juventud, pero sobre todo de mucho amor. Además, acaso la actriz Grete Valdés sabía de la situación legal de su esposo acusado de fraude. Todos los detalles en punto de las tres de la tarde, aquí los esperamos. ¡Wow! Pues al ratito, al ratito nos cuentan. Gracias, Mitch. Voy a la pausa, pero al volver proponen multa a quien escupa en las calles capitalinas. Ya era hora. Ah, qué bueno, ya era hora. Ahorita le cuento. A ver, en segunda carpeta de investigación contra médico chiapaneco por abuso de autoridad, hace un momento le hablé de este caso. Bueno, pues ahora Gustavo Cervantes quien señala que el urgenciólogo pretendía cobrarle 550 mil pesos por ingresarlo al hospital. El fiscal general de Chiapas, Luis Llaven, adelantó que hay una tercera víctima. En el caso, hay otra doctora involucrada quien se acogió a la figura de testigo colaborador. Esa misma figura a la que se está acogiendo Emilio L. Es la misma, ¿eh? La misma. La misma. En la Ciudad de México proponen multas de hasta 3 mil pesos a quien escupa en la calle. Ya era hora. Qué bueno. O sea, porque esa ley existe en muchísimos países pues que en donde claramente hay más decencia que en el nuestro donde la gente no escupe en las calles. Qué bueno que aquí también van a multar a quien lo haga porque además ahorita en tiempos de COVID es una de las prácticas más peligrosas de todas las micro gotas de una escupida pues esas sí son las que pueden perdón que así lo diga, pero esas son las que pueden garantizar y sobre todo con la gente que no usa el cubrebocas, ¿no? Que el virus se esparza por todos lados. Bueno, con esto la legisladora del PRI Sandra Baca busca evitar contagios de COVID. Además de las sanciones económicas, las personas podrían cumplir hasta 12 horas en prisión o 6 de trabajo comunitario. Es jueves, jueves de H. Recomendación. Mariana H., ¿cómo estás? Muy bien, Yuri. Tenemos un combo de recomendaciones. A ver, venga, venga, venga. Son tres. La primera es la versión virtual de Lollapalooza 2020 porque es un festival muy importante y todos estaban muy tristes porque no se iba a poder realizar. Pues se va a realizar pero de manera virtual. Va a estar encabezado por Paul McCartney, Metallica, The Cure y un montón de bandas. Son como 150 bandas y se van a transmitir algunos shows emblemáticos de ese festival a lo largo de estos últimos años. Y eso empieza hoy. Termina el 2 de agosto y lo pueden ver en el canal oficial del festival en YouTube. Inicia a las 5. ¿Eh? ¿Qué singón? ¿Qué singón? Sí, exactamente. A las 5 de la tarde. Entonces, bueno, pues tenemos música para rato y es gratuito. La segunda, ponga atención si sus hijos no sueltan el celular. El Museo Tamayo ofrece un curso de verano que se llama Campo Traviesa y va dirigido a niños de 10 a 15 y es una introducción al universo del cine. Es un curso sobre cine de autor usando su teléfono y lo imparten las artistas Elena Pardo y Manuela de Laborde. Se va a realizar del 3 al 7 de agosto y se pueden inscribir al correo que ven ahí en pantalla. Ahí está. Campo Traviesa, cine de autor. Y este bebé que tengo aquí me irá nada más. Qué bonito está. Uno de los primeros bebés de la cuarentena, fíjate, justamente. Qué bonito está. Se llama En cuarentena de Bosco Sodi de la editorial Dharma Books. Él había empezado con reflexiones con respecto al arte y nos cayó la pandemia y tuvo, digamos, más horas para reflexionar del arte y del encierro. Sabes que lo quiero leer porque justo ayer en la noche estaba yo platicando con alguien que no había visto como textos literarios en este momento histórico porque además lo es que reflejaran que reflejaran las reflexiones la creación literaria. Entonces me da muchísimas me da muchísimas ganas de leerlo, me lo regalas. Sí, están generando muchísimo. Sí, claro. Él hace reflexiones sobre todo a su quehacer artístico, los materiales con los que trabaja y demás, pero también como se filtró la cuarentena, también ahora hay una parte en donde se habla de esto, de observarnos a nosotros mismos, a la naturaleza, a recuperar esa forma de mirarnos a nosotros y al otro en el encierro. Gracias. Bosco Sodi, ahí está. Déjalo aquí encima. Aquí encima déjalo. Susana. Gracias, Susana. Está en Dharma Books. Susana a distancia. Gracias en Dharma Books. Gracias. Abogados de Guillermo Billy Álvarez, el director general de la cooperativa La Cruz Azul, aseguran que no han sido notificados de ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que él no se encuentra prófugo. Su equipo legal se enteró de la orden girada a través de los medios de comunicación, por lo que ya preparan la defensa. La orden de captura es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Voy contigo, mi queridísimo Pablito Carrillo, a tu cancha. Pues ahora nadie se entera de sus órdenes de aprehensión, ¿no? Hoy inició un nuevo capítulo en la búsqueda de vida, ¿saben dónde? En Marte. Tras este lanzamiento, la nave Mars 2020 que transporta la sonda Perseverance registra problemas técnicos y mantiene operativos solo sus sistemas esenciales. El proyecto se sumaría a las misiones encabezadas por Emiratos Árabes Unidos y China que llegarán en febrero próximo a Marte. La NASA señaló que encontrar vida en Marte sería el mayor descubrimiento de la humanidad y transformaría para siempre la exploración espacial. Ya nos vamos a las 9 de la noche, yo lo espero en Imagen Radio y mañana nos vamos aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.